La izquierda a mi lado. En el tiempo de la bancada de la Unión Democrática Independiente, y hasta por cinco minutos, diputado Bartolí Selberg. Gracias, presidente. Presidente, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. No bastan, lamentablemente, las buenas intenciones, señor presidente. Más aún, estas, las buenas intenciones que no tengan asociadas las acciones más idóneas, pueden generar frustración de expectativas no satisfechas y, peor aún, una dinámica que conlleve a males que dejen en una posición aún más desmejorada a quienes, aún con buena intención inicial, se esperó ayudar. Señor presidente, el ser humano responde mejor a incentivos, pero no a tibios incentivos. La tibieza es fuente de mediocridad. No basta con incentivos en la dirección correcta. Se requieren intensos y vigorosos incentivos para poder lograr resultados en un contexto cuesta arriba, en este caso, para personas con algún tipo y grado de discapacidad. Señor presidente, las personas especiales requieren un trato y un contrato especial. Es injusto dar un trato igual y un contrato igual a quienes presentan características distintas. Este proyecto de ley tiene buenas intenciones, aporta el propósito que busca, pero sólo marginalmente, ya que desde mi punto de vista apuesta por un camino que no es el idóneo. Contratos especiales, complementados con reales, vigorosos e intensos incentivos de todo tipo que muevan y conmuevan a las organizaciones públicas y privadas, a priorizar la contratación de personas con algún grado de discapacidad cuando se generan opciones para ello, ha mostrado en el mundo y en los hechos y en la historia generar círculos virtuosos que no solamente benefician a los que directamente se busca beneficiar, sino que impulsa y cataliza el sistema de desarrollo en su conjunto, beneficiando a la sociedad en su conjunto. Señor presidente, creo que este proyecto requiere de una nueva revisión para darle la oportunidad de perfeccionarse y mejorar su aporte en materia de inclusión laboral, razón por la cual votaré en contra de él para hacer que una comisión mixta lo revise con juicio crítico. Las personas especiales de Chile merecen sustantivamente algo mejor. De hecho, señor presidente. Gracias, diputado Fanny Selberghe. Continuando con el debate y en el tiempo de la bancada del Partido por la Democracia, hasta por cinco minutos tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez.